Todos aquellos contribuyentes que se encuentran al día con sus impuestos tienen la posibilidad de acceder a los descuentos en el pago de impuestos que establece la Municipalidad de Encarnación. La promo de febrero empieza con los descuentos para los que están al día. Ahora nosotros tenemos un 5% de descuento para impuesto inmobiliario y recolección de basura y tenemos un 10% de descuento para habilitación y rodados. Eso es lo que estamos teniendo ahora en febrero y aparte también vamos a alargar la promoción de exoneración de multas y recargos para aquellos que están debiendo años anteriores hasta el 28 de febrero. Eso lo vamos a lanzar, se extiende un poquito ahora en este mes y estamos trabajando aquí en el edificio municipal y también tenemos Muni Ágil acá al costado. Vamos a trabajar normalmente en tres semanas. Bueno, lo que corresponde a los días sábados, teniendo en cuenta que todo el mes de enero se trabajó, ¿cómo es febrero? Febrero no vamos a estar trabajando, por lo menos en esta primera semana de febrero no vamos a abrir a sí mismo. Podría ser, no vamos a estar trabajando para tener los contribuyentes los días sábados, o sea, vamos a estar trabajando hasta hoy, en esta semana. ¿Los horarios serían de 7? De 7 de la mañana a 17 y 30 horas acá en el edificio municipal, en los centros de participación vecinales vamos a estar también trabajando a la mañana, vamos a estar a la una ahí. Y entonces eso es lo que tenemos habilitado y aquí nuestro Muni Ágil que pueden entrar con su vehículo por la plazoleta y salir a la otra calle, pueden parar de su vehículo también ahora. Bueno, entonces de luna a viernes por mientras tanto y con estos beneficios. Así mismo, con estos beneficios pedimos a la ciudadanía que vengan y paguen sobre todo aquellos que ya van a ir venciendo, por ejemplo, en marzo, registro de conducir. Entonces pueden venir ya ahora en febrero para pagar, para evitar esa aglomeración de personas y las filas largas que vamos a tener en marzo. Entonces por eso pedimos y usen, le pedimos a los ciudadanos y a los vecinos que usen nuestro centro de participación vecinales. Si bien es incipiente el proyecto, fue positivo porque la gente empieza a enterarse y se van a pagar. Ahora nosotros queremos que utilicen más, que se vayan a pagar más porque es fácil. Si vos vivís en San Isidro, están todas las personas que viven, Barrio Fátima, Itacuá, toda la etapa de San Isidro, el circuito comercial. Y si estás en San Pedro, si estás en Curupalti, si estás en Caburoril, si estás en Quiteria, si estás en Barrio Nueva Esperanza, San Antonio, Ipecurú, todos pueden ir a San Pedro. No hace falta que vengan al centro. Todos los otros tributos estamos cobrando ahí, ¿verdad? Entonces pueden acercarse a hacer eso los vecinos. Entonces evitan de venir al centro para evitar también esperar mucho tiempo aquí. El municipio Encarnaceno está atendiendo en el edificio municipal a más de los lugares habilitados como el Barrio San Isidro, San Pedro y también el Autopago. El municipio atiende al público de lunes a viernes de 7 a 17.30 horas en horario continuado.